Música Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, pésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Siempre junto a ti Y piensas que tal vez mañana No voy a estar lejos, muy lejos de ti Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, pésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después ¡Gracias! 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 Junto a ti Piensas Que tal vez mañana No ya estaré lejos Muy lejos de ti Aprendimos a quererte Aprender de la historia y perdura Como el sol de tu granulada Que tu sos de cual amores A ti se queda la cara La extraña de transparencia De tu mente que me abraza el día Como el sol de tu granulada Que te llevará Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Como el agua nudo por la santa cara Como el sol de la tierra para verte A ti se queda la cara Si la extraña de transparencia De tu mente que me abraza el día Como el sol de tu granulada Como el sol de tu granulada Si la extraña de transparencia Como el sol de tu granulada ¡Sin! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Y no hay fe, no hay fe, no hay niña, no hay niña, no hay niña. Que será tu corazón y el mío, son carteles para ti, que tendrás todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás, en el calor de otro querer, a tu lado vivirás y te hablarás. Como cuando tú estás sufriendo, ya sabrás que te dirás el cielo. ¡Gracias! A tu lado vivirás y te hablarás, te adoro mi vida, con el dolor de un beso. ¡Venga, aplausos! ¡Gracias! ¡Valevamos nosندos de México! ¡Vamos! 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 Compasión de buena vida Compasión de buena vida Compasión de buena vida Que te busco y no te encuentro Si supiera yo diría a buscar Hasta el fin del universo Ay, ¿dónde está más amor? ¿Dónde está más amor? Lo que así sigue más que esperar La impaciencia se apoderará de mí Y no encuentro una salida Porque tú no estás Sí, sí, sí Sí, sí ¡Aplausos! ¡Pues me encuentro! ¡Sale triste! Esperando tu regreso Viviendo con los recuerdos Te has dejado en nuestro becho de amor ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, di por favor! ¡It is a song! ¡Viva! ¡Viva! Y eso, señoras y señores, bailarina de vosotros Buenavista, Idalvis y Tulay. Y eso, ahí la va, tira, y everybody will be, go, 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 go ¡Bien! ¡Bien! Hoy es el deseo que me cocina tu bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video